¡Y Virria! ¡Virria! Hola, 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 ¿qué tal de regolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Si no han visto aún el vídeo que hice que se llama Dallas Estafas 3, por favor vayan a chequearlo pues ahí expuse varias teorías con respecto al vídeo del señor IQ titulado Yo era amigo de Soleón pero me harté de cómo trata a su hija parte 1. De todas las teorías expuestas en ese vídeo está confirmada la de que Soleón le pagó a Dallas para que expusiera a su hija y a ella en su canal Dallas Review. Todo fue armado con el fin de promocionar la carrera musical de Miranda León, la hija de Sol León. Quiero que observen cómo es que la mamá de Miranda quien administra las cuentas de ella se hace pasar por Miranda para dejar mensajes hermosos sobre su mami. Es decir, Sol León solita se está echando flores a través de las historias de Insta de su hija Miranda. En resumen, en esas historias declara que todo lo difundido por Dallas es falso, que ella ama a su mamá, que se lleva muy bien con ella, que Dallas ni nadie sabe cómo son realmente las cosas, que nadie se debe guiar de lo que ve en las redes sociales, que no existe familia perfecta, etc, 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 etc. De una u otra forma con todas esas historias sin querer queriendo ha expresado la misma Sol León haciéndose pasar por su hija, que todo fue un espectáculo, que todo fue un show planeado con antelación. Así Sol León se quiere hacerla afectada, sé muy bien que se puso de acuerdo con Dallas para producir esa mini novela. Terricolas, les repito, toda publicidad, así sea negativa o positiva, sigue siendo publicidad. Dallas hizo una colaboración, le pagaron mucho dinero para ser más conocida a Miranda León. Dallas en su vídeo también habló súper mal sobre las fajas de Sol León. El criticar negativamente ese producto hace que muchas personas, sobre todo mujeres curiosas, vayan a fijarse cómo es la cuestión. Les aseguro que de 100 personas que vieron el vídeo de Dallas, una por lo menos ya compró esas fajas. Esto es para que se den cuenta de cómo es que funciona este mundo de YouTube, de las redes sociales, de los influencers. La señora León solo era conocida creo que en México y ahora gracias a la colaboración con Dallas es conocida en más países. Good job, Mr. IQ, colaborando nuevamente con una estafadora, así como lo hiciste con el famoso estafador Deluxe. ¡Hola, chicas! Andamos muy, 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 muy felices. Hoy se fueron como... ¿Cuántos envíos? Se acumularon del fin de semana Entonces es envíos de viernes, sábado, domingo. Se fueron cerca de 5,000, 5,000, 5,000 envíos de este fin de semana. ¡Vienes el tamalada otra vez! ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! Más que yo, pero no eres nadie. Pues ya dile si es más que yo o te crees más. Es mañana, ¿verdad, bebé? Mañana subimos video nuevo a nuestro canal de YouTube, así que no se pueden perder que mañana subimos video nuevo al canal de YouTube. Están invitadísimas a que vayan al canal de YouTube, por favor, no se lo pueden perder. Estamos estructurando la grabación de los videos Bien Reality Show, como ustedes lo han pedido. Estamos súper virales ahorita, así que tenemos que aprovechar. Ya sale la canción de Miranda este viernes. Bueno, no, no. Mañana subimos video nuevo a YouTube. Y bueno, no olviden de suscribirse, de dejar su delicioso like. Eso es todo para este video. Hasta pronto, queridos arrecolas. Good bye. Mañana martes subimos este video nuevo de YouTube. Y unas pistas. Y unas pistas sobre la canción de Miranda, de cómo se llama y otras cosas que ustedes me han preguntado mucho. El viernes se sube la canción. ¡Sí! ¡Sí!